Eres la persona más importante en este lugar Rey de Reyes, Señor de Señores Aquel que mi vida cambió Rey de Reyes, Señor de Señores Aquel que mi vida cambió Bendito alabado y adorado sea el Santísimo Sacramento del Altar Sea para siempre bendito y alabado Bendito alabado y adorado sea el Santísimo Sacramento del Altar Sea para siempre bendito y alabado Bendito alabado y adorado sea el Santísimo Sacramento del Altar Sea para siempre bendito y alabado Bendito alabado y adorado sea el Santísimo Sacramento del Altar Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo Quien te amara tanto que de amor por ti muriera Amado Jesús, aquí estamos a tus pies dándote gracias por la vida de cada uno de los hermanos y hermanas de esta querida comunidad, de esta parroquia de San Juan, María, Vianey Oramos Señor por cada uno de ellos Oramos por nuestro párroco, el Padre William Díaz Oramos Señor por nuestro Papa Francisco Por nuestro arzobispo Pablo de Miro Salas Por cada uno de los sacerdotes de nuestra arquidiócesis de aquí de Barranquilla Y por todos los religiosos, todas las comunidades También por las religiosas, por las vocaciones sacerdotales y religiosas Te pedimos Señor que nos des muchas vocaciones Santas vocaciones Que nos des también muchos laicos Muchos laicos santos Muchos sacerdotes santos Ayúdanos Señor Danos la gracia de perseverar Todos unidos como iglesia Hoy te pedimos por la paz de Colombia Por la paz de Israel Por la paz para Palestina Por la paz para todo el Medio Oriente La paz para Colombia La paz para Venezuela Para Brasil Para Perú Para Ecuador Para Panamá Todos nuestros países vecinos Toda Latinoamérica Toda Centroamérica Toda Norteamérica Todo el mundo entero Ten misericordia de nosotros Señor Bendito seas Alabado seas Bendito seas Gloria a ti Señor A ti la alabanza La honra por siempre A ti la honra Señor Bendito seas Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo De verdadero Dios Y de verdadero hombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios Verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendito sea su sacratísimo corazón Bendito sea Jesús presente En el santísimo sacramento del altar Bendita sea Jesús presente en el Santísimo Sacramento del altar. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos muchos religiosos y religiosas santos. Señor, danos muchos servidores santos. Señor, danos muchos laicos santos. Señor, danos muchas familias santas. Señor, óyenos. Señor, escúchanos. Señor, ten piedad y misericordia de nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, no nos dejes caer en la tentación. Libranos del mal. Amén. 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 Hija del pueblo María, de un pueblo de vino y pan, eres morena y hermosa, como el sol brilla tu faz. Dios al pasar por tu lado, toda la gracia te dio, Hija del pueblo María, Madre del hermoso amor. Tiempo era de primavera, tiempo feliz para amar, los ríos del paraíso, vieron tu blanco mirar. Dios te vistió de oro y plata, reina de la creación, Hija del pueblo María, Madre del hermoso amor. Gracias. 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 A ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y malestar, santo es el Señor. Bendito, alabado y adorado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Bendito, alabarte, adorarte, glorificarte, porque has querido quedarte con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, especialmente en el sacramento de la Eucaristía, especialmente en la hostia consagrada, especialmente en el pan de vida y salvación que es la Santa Comunión. Gracias Jesús, Eucaristía, por dejarte comer por nosotros, por ser nuestro alimento, por dejarte adorar en el momento de la exposición de tu Santísimo Cuerpo a nuestra vista. Gracias por dejarte acompañar en los sagrarios con esta oración. Gracias por dejarte ver por nuestros ojos en la simplicidad del pan consagrado, de la hostia consagrada. Gracias por estar con nosotros y animarnos en este mes de octubre a la acción misionera. Gracias por enviarnos, como enviaste a tus apóstoles. Gracias por acompañar el envío con tu presencia, con tu testimonio y milagros. Gracias, Señor Jesús, por cada misión que está realizando en el mundo entero, por la misión adreyentes hacia los que no te han conocido y las misiones que se hacen dentro de nuestras propias diócesis, dentro de las iglesias, dentro de las parroquias. Gracias por la próxima misión que se realizará aquí, en esta parroquia de San Juan María Vianey. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Y ponemos a tu disposición, Señor, todo lo que somos y tenemos, de tal forma que puedas contar con nosotros, que puedas servirte de nosotros para la misión evangelizadora, para que tú seas, Señor Jesús, cada día más conocido. Quiero en este momento, Señor Jesús, poner en tus manos divinas la salud, la recuperación de algunas personas que en estos días me han pedido de manera especial que los encomienda aquí delante de ti, delante del Santísimo Sacramento. El joven Jorge Acosta Piña, nieto de Juan Piña, que está dedicado en la ciudad de Miami, Estados Unidos. A su de Mavijo Yoque, nuestra amiga y compañera de camino aquí en la parroquia. Doña Gladys Guarín Guarín, que tenga misericordia de ella. En mi familia, Señor, la vida de Isbén, de Marta, de Ceres, mi hermana, de Judí, mi mamá. Tantas personas que necesitan nuestra oración de intercesión. Estos y otras personas que tú, Señor Jesús, sabes perfectamente que necesitan la fe fuerte en ti para poder recibir ese milagro, para poder recibir esa respuesta tuya potente, maravillosa, amorosa, misericordiosa. También quiero pedirte en este día, Señor, recordando a la Madre Dalila, Dalila María Vuelvas Llamas, la segunda hermana, la segunda superiora de la comunidad de la Sociedad de Cristo. Después de la Madre Blanca, su fundadora, la Madre Dalila, ha llevado por esos siguientes 25 años, a los 50 años, esta comunidad. Entonces, por permitirle vivir la boda de oro de su comunidad, ahora tú le has llamado, Señor, a su santo reino. Que siga siendo desde el cielo, su orgullo, mostrar a Dios, dar a Dios, enseñar a Dios, como lo dejó dicho. Que su máximo orgullo era mostrar a Dios, enseñar a Dios. Gracias, Señor, por el ministerio de la hermana Dalila. También recordar hoy a don Miguel Masi Benítez, quien hoy está en natalicio, en tu santa presencia. Recibelo en la alegría del cielo y recibe las oraciones de Rubio y su hermano, y de toda su familia. Bendice, Señor, a todas las personas que con fe, con esperanza, se acogen a nuestras oraciones por los vivos y difuntos. Como tú lo has pedido, orad siempre, orad sin cesar. A ti, Señor Jesús, que eres el misionero del Padre. A ti, que eres el Dios bueno y verdadero. A ti el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. 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 Señor, que siendo tú el más grande puedas allí estar, demostrando toda tu humildad, demostrando cuánto eres capaz de amar. Hoy me alegra, Señor, saberme convidado a tu celebración, sentarme aquí a tu mesa y de corazón sellar contigo un pacto de esperanza. De llevar a los demás un pan de vida y llenar el corazón, que triste está. Y llenar el corazón, que triste está. Me sorprende, Señor, hallarte tan pequeño en un humilde pan, que en mi boca pueda triturar y poder tener dentro de mí a un amigo de verdad. Me sorprende, Señor, que siendo tú el más grande puedas allí estar, demostrando toda tu humildad, demostrando cuánto eres capaz de amar. Hoy me alegra, Señor, saberme convidado a tu celebración, sentarme aquí a tu mesa y de corazón sellar contigo un pacto de esperanza. De llevar a los demás tu pan de vida y llenar el corazón, que triste está. Y llenar el corazón, que triste está. Y llenar el corazón, que triste está. Jesús, manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús, manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Corazón de Jesús. Salva a Colombia. Señor Jesús, invocamos en tu presencia sacramentada a tu corazón, al amor tuyo por nosotros. Bendice al mundo con la paz, a Colombia con la paz, a Palestina, a Israel con la paz, a Ucrania, a Rusia con la paz. Bendice a todos los pueblos del mundo con la paz. Esa paz que nos ha sido tan esquiva en muchas ocasiones. La historia, la triste historia de la humanidad es la historia de las guerras. Bendice, Señor, con ese Shalom, esa paz integral, esa paz total, esa paz bonita, esa paz real, esa paz hermosa para los pueblos que te la piden. Bendice la tierra santa con la paz, esa tierra que una vez pisó Jesús, ese aire que una vez respiró Jesús, esos mares que una vez navegó Jesús, esas montañas que atravesó Jesús, esos paisajes que vieron sus divinos ojos que puedan recobrar nuevamente la paz. Bendice, Señor, las tierras galileas, las tierras de Judea, el desierto del Negev. Bendice las tierras de hoy Estado de Israel y hoy el Estado de Palestina. Bendice a esas personas que son buenas con la paz. Bendice a esas personas con la paz. Bendice a esas personas con la paz. Bendice a esos seres, nuestro Dios te咬eis, bendice a las tierras de la común, la rising amada. Bendice a las tierras galileas. Bendice a las tierras galileas. A ti nuestra confianza, nuestra oración y devoción Por los siglos de los siglos, amén También quiero pedirte Señor hoy por Mi hermano Javier y en él por todos los sacerdotes Por todos los sacerdotes que cuidan sus comunidades Pedirte por los sacerdotes que están allá en Tierra Santa Los padres franciscanos Los padres de la comisaría de Tierra Santa Pedirte por ellos Por esos padres que valientemente Que de manera audaz Que con arrojo defienden Los sitios santos Bajo su fiel custodia Benditos sacerdotes franciscanos de Tierra Santa Que reciben con tanta alegría A nosotros los peregrinos Que nos ofrecen sus conocimientos Su hospitalidad Que nos celebran la Eucaristía o la celebran con nosotros Que se alegran cuando ven rostros Familiares conocidos de su propia tierra Esas hermanas religiosas que están allá también Custodiando esos lugares bajo el fuego De las guerras que suceden en esas tierras Son valientes Son valientes Son mártires Bendícelos Señor Protégelos Señor Protégelos Señor Que nosotros los cristianos católicos Podamos valorar el trabajo que hace En esas tierras tan duras Las tierras tan difíciles Tan peligrosas Ahí uno se da cuenta Donde están los verdaderos misioneros En Israel no vas a ver tú en cada esquina Un culto evangélico En el Espíritu de Jehová Vas a ver iglesias maronitas Iglesias católicas Romanas Iglesias Bizantinas Pero iglesias Iglesias Donde se venera el cuerpo y la sangre de Cristo Donde está la imagen de Virgen María Iglesias De tradiciones milenarias Están allí a pesar de tantas Dificultades Tantos rechazos Persecuciones Violencias Ahí están Bendice Señor Y cambie esos corazones De las personas que son los actores De estos conflictos Para que el mundo no se avergüence De nuestra fe Para que tú no te avergüences De nuestra fe De nuestra poca fe Y bendice a todos los A gente de evangelización De todas esas tierras Bendice todos esos guías turísticos Para nosotros guías espirituales también Que conocen la sala de escritura Que conocen nuestra fe cristiana católica Y que en estos días Están sin trabajo Sin el sustento diario A muchos colombianos Muchos hispanos Muchos latinos Muchos suramericanos Allí Guiando a los peregrinos En las tierras santas de Israel Bendice los señores abundantemente Que cese la guerra Que reine la paz Te pido también por mis compañeros Que me han Asistido a la comunidad En estos días Bendice a los padres Que han estado aquí con nosotros Sobre todo al padre Ángel Mesías Y al padre William Junieles Bendice a los sacerdotes Que han sacado su tiempo Para venir a compartir Con esta comunidad Bendice a quienes están Reemplazando al padre Javier Mi hermano Allá en su parroquia De Cristo Rey Y de Estrella del Mar A ti la honor A ti la gloria A ti la honra Por los siglos de los siglos Amén Amén Vamos a hacer la coronilla De los sagrados corazones Pidiendo por la paz De nuestro propio corazón Y por la paz De todas las personas Que amamos Y que nos aman La salud De nuestros seres queridos La salvación eterna De nuestros difuntos Del sagrado corazón de Jesús Al inmaculado corazón de María Del sagrado corazón de Jesús Al inmaculado corazón de María Sagrado corazón de Jesús En vos confío 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 En vos confío. Haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús, manse humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Corazón de Jesús. Salva a Colombia. Tomamos el corazón cristalino que para nosotros simboliza el corazón inmaculado de María. Del inmaculado corazón de María al sagrado corazón de Jesús. Del inmaculado corazón de María al sagrado corazón de Jesús. Inmaculado corazón de María. Sed la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María. Sed la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María. Sed la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María Sed la salvación del alma mía Inmaculado Corazón de María Sed la salvación del alma mía Inmaculado Corazón de María Sed la salvación del alma mía Inmaculado Corazón de María Sed la salvación del alma mía Inmaculado Corazón de María Sed la salvación del alma mía ¡Sed la salvación del alma mía! 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 Oración por los sacerdotes Padre que me bautizó Como nos recordaba ahorita el padre William Junieles Es el padre José Fuentes Me imagino en paz descanse Porque ya me bautizó hace 57 años Dios lo tenga en su santa gloria Oh Jesús Te ruego por tus fieles Y fervorosos sacerdotes Por tus sacerdotes tibios E infieles Por tus sacerdotes Que trabajan cerca O en lejanas misiones Por tus sacerdotes Que sufren tentación Por tus sacerdotes Por tus sacerdotes que sufren soledad Y desolación Por tus jóvenes sacerdotes Por tus sacerdotes Ancianos Por tus sacerdotes Por tus sacerdotes Enferno Padre Mario García Por tus sacerdotes Por tus sacerdotes agonizantes Por los que padecen En el purgatorio Pero sobre todo Pero sobre todo Te encomiendo A los sacerdotes Que me son Más queridos Al sacerdote Que me bautizó Padre Humberto Liscano Cañas Al que me absolvió De mis pecados Padre Julio Fontalbo A los sacerdotes A los sacerdotes A cuyas misas He asistido Y que me dieron Su cuerpo y sangre En la Sagrada Comunión Padre William Junieles A los sacerdotes Que me enseñaron Instruyeron Me alentaron Y aconsejaron Al Padre Milton Pérez A todos los sacerdotes A quienes me liga Una deuda de gratitud Especialmente Al Padre William Germán Díaz Muñoz Oh Jesús Guárdalos a todos Juntos A tu corazón Y concedeles Abundantes bendiciones En el tiempo Y en la eternidad Amén En este momento Yo quiero aprovechar Para dar una acción De gracias A Jesús Aquí presente Por esa intercesión Que hizo El Padre William En la hora santa Del jueves pasado Donde oraba Por una cirugía Que me iban a hacer Era un implante En mi encía Y muchos decían Que eran dolorosas Que se hinchaban mucho Y gracias A esas intenciones A esa intercesión Del Padre William Esa hora santa Yo llegué muy tranquila Y la cirugía Se hizo Sin ningún inconveniente Con las molestias Que puede ocasionar Porque es molestoso Pero hoy Le doy gracias Inmensa Gracias A Jesús Por acompañarme Al Padre William Por su intercesión Que Dios lo siga Bendiciendo En su ministerio Amén 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 Les diste Pan del cielo Que contienen Si todo deleite Oremos Amén 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 Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea su sacratísimo corazón, bendito sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesucristo en el santísimo sacramento del alto. Bendito sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el dulce nombre de Jesús, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendita sea la excelsa madre de Dios María Santísima, bendita sea su santa Inmaculada Concepción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito San José su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, Señor danos muchos sacerdotes, Señor danos muchos y santos sacerdotes, Señor danos muchos y santos fieles laicos, Señor danos muchos y santos discípulos misioneros, Señor danos muchos y santos constructores de tu reino, Señor danos muchos y santos constructores de tu reino, Señor danos muchas y santas familias evangelizadas y evangelizadoras, Señor danos muchas y santas familias evangelizadas y evangelizadoras, adorar. Recibamos esta bendición con el Santísimo Sacramento, en nombre propio, cada uno de nosotros la necesita profundamente en su corazón, sabe que la necesita, recibala, acéptela y compártala con aquellas personas que usted sabe que también la necesitan. Compartamos esta bendición con el pueblo ucraniano y el pueblo ruso, con el pueblo de Palestina, con el pueblo de Israel, con el pueblo colombiano, pueblo venezolano, tantos pueblos que necesitan justicia y paz, que sea sobre ellos con nuestros enfermos muy cercanos y los que tal vez no son tan cercanos también, pidamos la salud para todos, que esta bendición sea una explosión de amor, de misericordia que alcance para todos. De la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. De la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por mí, es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón, pero si lo sientes hoy, está en tu corazón. Porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por mí, es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón, pero si lo sientes hoy, está en tu corazón. Está en tu corazón, pero si lo sientes hoy, está en tu corazón.